No quiero llorar por ti, hace rato te perdí Y cuando cierro mis ojos, siempre amor estás aquí Cada lugar que recorro, tiene contigo que ver A cada paso hay testigos, de ese amor que se nos fue Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos Solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y este adiós Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó No puedo seguir así, ya sé que no volverás Es inútil tu recuerdo, no debo mirar atrás Pero en los atardeceres, apenas la luz se ve Imagino que te acercas, y todo vuelve a empezar Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos Solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y este adiós Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos Y el dolor, y el dolor, y este adiós Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó